qué tal a todos muy buena tarde nos encontramos en este momento para todos los que nos ven y nos siguen a través de veracruz en alerta en un edificio ubicado sobre la avenida revillaquiquedo casi esquina con aquiles cerdán colonia centro en donde se registró un conato de incendio en una bomba de agua ubicada pues en la parte de el aljibe de este edificio de por lo menos cuatro pisos por eso se dio la llegada del personal de bomberos y bueno pues la evacuación ahí podemos observar de las personales repetimos colonia centro aquí en la ciudad y puerto de veracruz en donde se dio esta movilización por parte de los elementos de bomberos se estaba reportando un incendio aparentemente no fue nada nada grave sino que se trató de un conato que se les estaba quemando ahí la bomba del agua en la zona del aljibe ahí como podemos observar ahí al personal de bomberos ahí se puede observar al personal de bomberos y bueno pues afortunadamente no pasó a mayores el hecho como ustedes pueden observar le repetimos avenida revillaquiquedo casi esquina con aquiles cerdán o entre aquiles cerdán y mariano arista en la colonia centro ya el personal de bomberos controló el siniestro únicamente pues evacuaron de manera preventiva de manera precautoria los habitantes de este edificio ubicado en esta avenida casi esquina con aquiles cerdán si afortunadamente pero bueno pues hay que darle mantenimiento a las instalaciones recuerda que pues a veces con estos calores con las temperaturas obviamente las máquinas tienden a calentarse todavía más de lo normal entonces hay que darle mantenimiento que están revisando en este caso es un cuarto ubicado en el aljibe y la según lo que comentaron a las autoridades en este caso al personal de bomberos así que bueno pues es ahí donde está el por fortuna no pasó a mayores únicamente únicamente las afectaciones menores en el cuarto de donde se ubica esta ahí en el cuarto donde se ubica el aljibe donde está la bomba de agua que fue lo que se quemó y lo que movilizó al personal de bomberos municipales de la ciudad de Veracruz quienes están hablando ya con los habitantes de este edificio de cuatro pisos perdón varios condominios varios de ellos fueron desalojados las personas obviamente de manera preventiva se salieron nada más para observar para observar los trabajos se asustaron obviamente porque había humo les repetimos se quemó la bomba de agua les decíamos pues hay que estar atentos y darle mantenimiento a este tipo de instalaciones ya que por las temperaturas que estamos sintiendo pues se sobrecalientan más de lo común y pues suele pasar ese tipo de actividades de acciones no que que se queman afortunadamente no pasó a mayores ya el personal de bomberos bomberos municipales ya ingresó aquí ya pagó y determinó que no había peligro ya controló cualquier situación y bueno pues ahí está la información muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven nos siguen a través de Veracruz en alerta gracias por sus reportes obviamente como siempre les decimos sin ustedes no seríamos nada no estaríamos enterados de lo que sucede aquí en la zona conurbada Veracruz Boca del Río Alvarado, Medellín y un poquito más allá ya sabe a nuestros a nuestra hermana república municipal de Maleofabio, Soledad no? toda esa zona que todavía nos toca por ahí de repente gracias a todos eh saludos, buenas tardes si, si, si no pasó a mayores afortunadamente no pasó a mayores ya como ustedes pueden ver ahí está el personal de bomberos hablando con con las personas prácticamente está dialogando con ellos hablándoles pues lo que tienen que revisar no? lo que les decíamos tienen que checar las instalaciones lo que se quemó fue la bomba ahí es donde en el cuarto donde está el aljibe y que imaginamos pues abastece a todos los departamentos que vemos aquí pues lo que lo que se quemó como tal no pasó a mayores afortunadamente gracias a dios no pasó a mayores básicamente el susto para todos saludos a todos Cecilia Enrique gracias gracias buena tarde buena tarde buena tarde noche ya y bueno pues ya aquí el personal de bomberos termina su labor y nosotros también estamos terminando la nuestra gracias a todos seguimos al pendiente seguimos en recorrido aquí en la zona conurbada como siempre un placer informarles servirles y atenderles gracias 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 Gracias.